Muy buenos días, gracias por estar aquí a esta convocatoria. Bueno, como el día 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, decidimos, junto al plantel directivo de la Secretaría de Cultura, realizar un evento, y también junto a los profesores que están trabajando en esta casa. La verdad que tenemos aquí en Sáenz Peña un gran abanico de artistas en lo que respecta a la danza. Por eso no quisimos dejar a nadie afuera, y elegimos como lugar físico, por supuesto, la sala de teatro del Centro Cultural Municipal, que es un lugar amplio, cómodo, lindo, que no lo decimos solamente nosotros, sino toda la gente que viene a hacer sus espectáculos, que no son solamente de aquí de Sáenz Peña, sino de la provincia y también de toda la República. A nivel nacional tenemos muchos visitantes que quedan admirados de la sala que tenemos. Así que, qué mejor que aprovecharla en esta ocasión tan especial como es el Día Internacional de la Danza, donde queremos con alegría festejar todo esto. Pero no solo con los profesores y alumnos de la Casa de Cultura, sino con todos los artistas de Sáenz Peña. Por eso nosotros a través de otros medios, como por ejemplo el WhatsApp y redes sociales, ya estamos haciendo contactos con cada uno de ellos para invitarlos a esta ocasión. Y desde el principio ya tuvimos una respuesta positiva, donde nos dijeron que están muy contentos y que sí van a participar. Así que, bueno, repito, esto va a ser el día 29 de abril, en la sala de teatro del Centro Cultural Municipal. Estamos realmente muy contentos de poder abrir estas puertas a todos los artistas de aquí de Sáenz Peña y que son muchos. Bueno, me encuentro ahora aquí entonces con la profesora Silvia Sobol, que es la directora de la Escuela de Música, Danza y Teatro, y con los profesores. Así que ellos les van a dar más detalles. Buenos días, gracias por estar presente en esta linda mañana. Sí, como dijo Elvira, desde 1982, con el oficio de la UNESCO, se declara el Día Internacional de la Danza. Así que, bueno, de parte de la Secretaría de Cultura, queríamos hacer una gran invitación a todas las academias de aquí de Sáenz Peña para hacer una gala, como dijo la señora Elvira, en el Centro Cultural Municipal. Eso va a ser el día 30 de abril. No decimos un horario de comienzo, porque a partir de hoy van a comenzar las inscripciones de las academias, a pesar de que ya por WhatsApp nos están confirmando. Entonces, cuando tenemos toda la lista de academias, vamos a organizar cuántos minutos van a ser cada academia y en qué hora comenzamos. Porque seguramente vamos a tener que hacer dos funciones por la cantidad de artistas que van a pasar por este hermoso escenario y así que, bueno, por el momento es la invitación a todas las academias y solistas aquí de Sáenz Peña, porque hay muchos bailarines solistas que quieran participar. Entonces, abrimos la inscripción aquí en Casa de Cultura en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. Y bueno, así que están todos invitados. ¿Así que no solamente la academia invitada, son los chicos de institución que también harán presentaciones? No, el ballet estable de Casa de Cultura también va a estar presente ese día. Así que nos estamos preparando, nos estamos preparando y estamos viendo qué otros eventos aquí como aquí de Casa de Cultura también vamos a organizar para nuestros alumnos, que son muchos aquí de Casa de Cultura. Y bueno, todos no van a poder participar en esa garra. Entonces, estamos viendo cómo podemos hacer el 29 aquí en Casa de Cultura o en la vereda. Quiero decirles que a las academias que estén interesadas se pueden inscribir hasta el día lunes y vamos a tener una reunión previa para organizarnos, para ver quién abre, quién va primero, segundo, cuánto van a durar las coreografías, en fin, todos los detalles para el espectáculo. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, está abierta la inscripción para todos los artistas.